Bueno, vamos a repartir la comida, entonces. Estábamos pensando que no había mesa, pero miren dónde quedó ese... Ese apaste de comida, ahí no se cae, pero ni por nada, madre. Ahí sí no se cae. No, aquí en la pila no hago. Y la misa anda bien guapa también. Decía la misa, no, yo tengo que traerme mi vestido. ¿Qué se siente, misa? Eso de, ¿cómo te dijera yo? Que tú decías, no, es que mi vestido. Y lo mismo decía Lucía, me tengo que ir a poner mi vestido. ¿Por qué? ¿Qué se siente? Porque se siente uno poner su vestido. Se siente uno bien, me imagino. ¿A misa? Sí. ¿Queremos usar otra vez el vestido? Y gracias, hermana Ofelia, también anda bien guapa mi esposa hoy día. Sí, está con zapatos. Y gracias también a... Ay, 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 no me acuerdo quién fue el que me... O la que nos mandó a regalar esta camisa que yo cargo. Y la familia caballeros. Oh, la familia caballeros. Ay, muchísimas gracias. Quieren que... Todo lo que nos mandan acá, pues todo es usado aquí. Nosotros somos muy agradecidos con todo lo que nos dan. Y con todo lo que mandan a regalarle a las personas igual. Y la hermana de Chepen, ¿eh? Sí, estoy aquí. De veras, y tu otra hermana la... Dijo que iba a venir, pero... Suseli. Me mandaron adelante para que viniera a ayudar. Ay, gracias. O sea que sí iba a venir tu mamá. Sí, me mandaron. Es que... Es que como todo fue así de un ratito para otro, decía, yo invité a tu mamá, invité a Suseli. Y dijeron, oh, pero no tenemos el regalo. Sí, está de sorpresa. No importa, venganse. Venganse, les dije yo. Ajá. Me dijo que me viniera adelante para que viniera a ayudar. Hacen algo. Gracias. Bueno. Vamos, Mari. Mari no quería... No quería quedarse en la fiesta con su ropa que cargaba. Ay, andaba ahí toda... Nos fuimos como... ¿Cuánto le hicimos a ustedes? Para ir y venir. Sí, fue rápido. Dijimos, fuimos a dejar a Lucilla. Bajo corriendo del carro, ponerse su vestido. Y nosotros pasamos, en fin. El asunto es que ya estamos aquí. Ya terminamos, pasale una meta ahí. Ya, ya. Pásenle a la muchacha también, a la quinceañera. Y a David para que ellos coman ahí. Bueno, que David no se hizo de rogar, ella está muy contento. Sí, ya está. Sí, ya está. Está David. Qué bonita va. Yo me alegro de verla ahí. No, igual va a ser para los 18 de la vida. Va a ser 10. Nos ha cogido su patrofón ahí. Ah. Para que no lo andes solo. A la Leandro. Ah, entonces, sí, iba a decirle a Leandro. Sí, digo yo. Uy, yo siento. ¿Pasó un platillo, digo yo? Yo siento como, como que le estás cerrando más la garganta a Marlene. Es cambio de voz. Ah, el desarrollo. Sí, el desarrollo. Así le dicen a los muchachos. Ay, comida en bendición. No es lo bueno. Ojalá vengan más personas para que se acabe. Bendición de comida. Marleni. Yo pensé que la hermanita de Shelly era la mayor. 14, mira, bien desarrollada. No, es más chiquita. ¿Qué la tiene? 14, el 28. Dejo un. ¿Y ella con quién vive? Ella vive con mi suegra. Ah, con tu suegra. Ajá, con mi suegra. Sí, porque están regados. Sí. Me imagino que los papás son bien grandes, digo yo, altos. Y la mamá. Oh, la mamá. Sí, cuán. Bueno, ¿a quién le vas a llevar? Aquí humildemente va Lucía. Sí. Pero contentos. Ajá. Qué bonito es cumplir 15 años, me imagino yo. Cuando yo cumplí 18, la abuelita invitó a un grupo. ¿Te acuerdas, Mari? Te cuento, Lucía. Ya la Mari andaba coqueteándome. Ya andaba rondeándome. Eh, va que yo. Arleni, me cuento algo. Cuando fueron mis 18 años, la Mari en ese tiempo ya me andaba sondiando. Ya me andaba ahí. Yo le decía, momento, todavía faltan cuatro. Porque yo hasta los cuatro años, a los 22 me casé. ¿Es quién va? Ajá. ¿Es quién va a ser eso? Pero no la jalaba. Ay. Es condidita. No, ojito me hacía, pero nunca se animaba. Ay, mía. Ay, mía. Ay, mía. Se le quitó el miedo. Sí, para mis 18 años hicieron un culto. Invitaron a un grupo. Un grupo ya que ya tienen disco y todo. Estuvo muy bonito. Y solo las fotos quedaron porque en aquel tiempo no habían teléfonos para grabar videos. No había nada. ¿Y cómo era más delgado? ¿El más gordo? Ah, yo estaba bien flaquillo en ese tiempo, Mari. 100 libritos. 100 pesadas increíble. Yo creo que pesa más Lucía que lo que pesaba. ¿Cuántas pesas tú Lucía? Ah, no, ahorita no sé cuánto pesa. 120. Imagínate, yo pesaba 100. ¿Cómo era yo? Yo no creo que Lucía pesa 120. Puro fideíto era yo en ese tiempo. Pero ya se va a recuperar. Imagínate, ella se ve más gordita. Ella dice que ni 100 pes. Oh. ¿No pesas 100? No, 98 pesé. ¿Por qué es la última vez? Ah. 98. 98. Doris. Pero yo sí, sí, pesas 120. No sentaste, Doris. No te vas a comer. No te vas a comer. Acómodate con tu nene. Así es. Como dijo tu hermana. Sonreí. Ah, sí. No se lo pase. Si, hay que pasarte esto, porque si no, se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga, que venga, vamos a aclarar esto, así que es admiradora de David, la hermana de Chete, ahí está la vamos a preguntar, dice que está celosa, dice, la vamos a aclarar esto, ahí viene, es cierto eso, Leandro? Ve, 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 le digo, oye, dice que, mire, dice la Misha que está celosa por David, ¿Por qué? No, pues se le quedaba viendo algo. No voy a comer, porque no tengo hambre. ¿Hasta cuando me vea? Hasta cuando me vea. Andamos cerca de la parte del juez. Bueno, doña Eva no pudo venir ya que tuvo visita, la invitamos, pero tuvo visita y no pudo venir. ¿Dónde le llegas a la Misha? Ah, pero por los tacones, ¿no? Por eso, y que me los quite. Ah, sí. No, no te van a discutir. Míri, está rindiendo el arroz, ¿verdad? Sí. Yo miro que ya repartiste, bueno, no son muchos, pero vamos que ya repartieron y ni se mira que haya bajado. Sí. Va a quedar para la cena todavía. Va a quedar para la cena. ¿Dónde está aquí? Me pasó. Fíjense ustedes qué calidad quedó aquí. La pila, donde pusieron la comida. Sí quedó bonita. Ajá, porque adentro es muy oscuro. Tal vez sí se mira. Aquí sí. Hay que tener claridad. Aquí sí. ¿Cuánto faltan? Apenas dos cuáles. Todavía falta este cuáles, ¿no? Ah, había falta todavía. ¿Por dónde está la comida? Faltan como unas diez, ¿a que sí? Más o menos, o más? Tal vez sí. ¿Como diez? Tal vez. Tal vez. ¿Más yo? ¿O más? Más yo. Por todos como quince más, Mari. Tal vez sí. Ajá. Sí. Anda sembrando maíz. Es verdad. Miren cómo tiene aquí. Miren. Toda picada tiene la tierra. Es que como esto se hunde y cuando lo voy a chocar. Yo mejor mis tenis. Ajá. Y Lucía? Ah, ya trajo bajitos. Bajitos. Los zapatos bajos. Lucía, pero puedes usar de tacones así? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, porque zapatos negros. Igual que yo. Zapatos negros. Sí. Solo yo no. Jajaja. De veras, no. Ay, que calma. Y sus zapatos también. ¿Cómo se llaman? ¿Caites o zapatos? Sí. ¿Qué son? Es sandalias le dices. Caites digámoslo así. Pero son, son finos. Sí. Oh, Mari también modela. Miren ustedes. Modela. Sí. Es un regalo especial. Me dijo Mari se los pone. Ay, pues hoy lo puedo estrenar. Le dije así. Muchas gracias. Te quedaron bonitos, Mari. Sí, están bonitos. Y miren qué elegantes. Sí, están bien. Un hermano Feria me los mandó. Y esto, mi bolsito también me los mandó. O sea que ambas venían en la caja. Sí. Ella me dijo Mari, pero se las ponen. Vaya, le dije. Y aquí estoy. Aquí estoy. Una bendecida en ropa, Mari. Sí, bendecida. Gracias a todas las personas. Las personas que me tienen mucho aprecio. Qué lindas son. Mejor vamos a llevar tortillas. Ay, de veras que no vaya a faltar la tortilla ya. Tortilla y fresco. No, fresco anda se partiendo. Ya. Hay que pasarle fresco a David y a la quinceañera porque veo que no tiene. Ahí viene Gabrielito. Con las cucharas. Oh, está lindo. Ajá. Aquí traje unas cucharas. Aquí. 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 Aquí.